Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Local y a Televisión. Noche de martes, tenemos muchos invitados, nos acompañarán de la Societad Unión Artística Musical de Ontiñén para darnos el concierto de Santa Cecilia, el grupeto que también está preparando un concierto, pero es martes, ¿sabías qué? Contamos con nuestra colaboradora habitual, con Rosa María García. Rosa, buenas noches, bienvenidas. Y como hoy dedicábamos el programa a Freddy Mercury, Chelo Roda dice, yo no voy a hablar de lencería esta noche, pero quiero hablar de Freddy Mercury. Chelo, bienvenida también. Encantada. Y gracias por acompañarnos. Y como ven, tenemos una invitada. Nos acompaña Rosa Navarro. ¿El motivo por el cual está Rosa Navarro aquí con nosotros? Pues ayer celebraba su cumpleaños, su hija quería darle una sorpresa porque Rosa es una gran fan de nuestro programa, especialmente de esta sección de Sabía qué. Rosa, buenas noches. Buenas noches. Y Rosa no se pierde cuando todo lo que nos cuenta de belleza, Rosa. Nunca, nunca me lo pierdo. El programa es espectacular, de verdad. Sí, y cuando Chelo nos trae esa lencería tan bonita, los bañadores. De muy bonito, de verdad. Siempre atenta, ¿eh? Siempre, siempre, de verdad. Pero a ver, Rosa, la protagonista eres tú, que es tu hija. Cuéntanos cómo te ha traído aquí esta noche, porque ha sido una sorpresa. La verdad no me lo imaginaba. Yo, no sé, ella sabe que tengo predilección por Freddy Mercury y hasta que el día que me vaya, Mercury va a ser mi ídolo por encima de todos los ídolos que hayan, porque veo que es una persona, ha sido una persona encima que era buen cantante, era barítono, era tenor, barítono. Sí. Sí. Componía música a él, de hecho a él no le gustaba mucho estar tocando el piano, entonces decidió, en su otro grupo, ir lo que hacía él. En Queen. En Queen, exhibirse. No me acuerdo del nombre antes de Queen, Queen fue cuando ya tuvo otro grupo antes. Queen fue con John Deacon, Brian Mike, que era el guitarrista, bueno, el otro ahora no me acuerdo, porque, vale. Y ya decidió él decir el piano no, prefiero, estoy más libre, pues por escenario arriba y abajo. Entonces eso suponía un, a los acordes de él, realmente pues suponía, no sé, como un tipo de excitamiento de cuando la gente iba a verlo, yo no tuve la oportunidad, porque me pilló, pues en el 77 no. Pero te hubiera gustado. Me hubiera encantado asistir, porque dicen que la gente que iba a un concierto de Freddy, Freddy, salía, no sé, como en otro planeta, o sea, era en el escenario, luego bajo el escenario era una persona normal, súper amante, religioso, era de una religión zoástrica, sus padres los, de hecho no lleva ni tatuajes, no lleva ni ningún tatuaje, ni lleva piercings, nada. Luego era, al revés, era muy casero, muy cristiano, bueno, muy de su religión, y debe de haber sido en esta vida, la corta que tuvo, muy buena persona, no buen cantante, por supuesto, pero buena persona, porque sabiendo ya que tenía el SIDA, bien malito, dejó los coches a sus amigos, la mansión a su exnovia, porque tuvo una exnovia, María Austín, ¿vale? Austín se casó en su día y tuvo un hijo, ese hijo lo apadrinó Freddy, chalet, mansiones, y no sé cuántos millones, 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 que ni se saben los millones, para que investigaran sobre el SIDA, que es de lo que él murió, igual pues por ahora, pues no hubiera, pero claro, en el 91, pues eso, nada. Estamos viendo que sabes muchísimo de Freddy, se lo alucinaba, porque a él le gusta mucho, ¿verdad? A mí me gusta mucho, pero realmente lo sabe todo de él, es increíble. Sí, tengo una biografía hecha a mano, que me costó ocho meses hacerla. Que tenemos por ahí imágenes, vamos a ver si podemos ir a verla, ahí la tenemos. La biografía de Freddy. Que la teníamos nosotros aquí, fíjate. Sí, la tengo toda hecha a mano, vaya. Sí, estoy con él también, una foto, porque claro, una foto tulcada me imagino porque no la has podido conocer, pero bueno. No la he podido conocer, pero... Como nos has dicho. Sí, ahí está pensando en él. Muchas, muchas horas ahí. No está esperando para cuando vaya. Muchas, muchas horas ahí, ¿no? Sí, muchas horas y todo hecho a mano, o sea, está todo, la letra está todo ahí, todo a mano mío, claro. Pero, y luego las fotos ya sí que son de fotógrafo, ¿vale? Sí. Todo, está desde que nació hasta que faltó, hasta el último día de su muerte. Sí. ¿Qué canción es la que más te gusta a ti? A ver, a mí, o sea, una de las preferidas de él es una de las, o sea, una de las últimas. Sí. O sea, perdón. Bueno. Que el show debe continuar, porque ahí estaba muy malito. Sí. Y él ya tenía pues como un estudio aquí. Él ya se dejó de grabar por los sitios. Sí. Y en su mansión se hizo como esto. Tenía su tipo de música, sus, iban sus, todo. Entonces, una de... Y una de las que más también me ha gustado es la que compuso con Montserrat, la Monsi, que le decía él, que vino a España y hizo Barcelona. Eso fue un bombazo total. O sea, ahí ya estaba muy malito. De hecho, al año siguiente, en el 91 fue, en el 91 faltó. Sí. Yo no sé si, Rosette, lo queréis preguntarle algo, porque lo sabe todo, lo sabe todo de Freddy. Yo es que, es que... A ver, estudiando... Porque ya no sabía que venía aquí, no se lo ha podido estudiar. No, 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 no es ser fan, es una pasión. Es una pasión extrema, ¿no? Pero es una pasión, no por lo... O sea, físicamente era, bueno... Sí, pero una pasión cuando alguien te gusta mucho por lo que sea. Sí, 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 no es porque el chico estaba bien. Y este, si lo ves, es un chico fornido, todo moreno. Pero la teite era todo, la forma de cantar y todo. Sí, sí, lo que más es como cantaba. Como cantaba. Sí, pero... Es admiración. O sea, es admiración, es... Perdón. Es una cosa platónica, o sea, es... Sí, evidentemente. No, claro. Él era, pues, de su homosexualidad. Pues ya no estudió conmigo nada, pero en los conciertos de él, mujeres, pero que le tiraban la ropa y se quedaban en sujetador. O sea, que él igual tenía seguidores, mujeres, qué hombres. Pero el chico por la cualidad de vida, que yo lo respeto, que lo respeto de categoría, pero que ojalá... Pero a ver, Rosa, porque estamos viendo este libro de Freddie Mercury, pero tú tienes muchísimos más libros. Bueno, sí, a ver, cuéntanos. Tengo muchos, tengo... ¿Qué otros libros tienes? Tengo, hice... Pues mira, para mi hijo Víctor, que fue el cumpleaños, el chico y ella que lleva el pelo por ahí, mi Víctor, pues le hice toda la biografía de Ronaldinho, del futbolista Ronaldinho, que es de Brasil. Entonces le hice toda la biografía en todo lo que conlleva los goles, las copas, los trozos, esto donde ha jugado, estuvo en el Barça tres años, todo. Esa una. Luego, a mi nuera, la mujer de mi hijo Vicente, una fanática, fans forofa, de Camarón de la Isla. Tiene su biografía hecha a mano por mí también, desde que nació Camarón de la Isla, que también desgraciadamente faltó de lo que faltó el chico, toda. Luego tengo también un recopilatorio de todos los artistas, empezando por Tarzán, supongamos, que es del 30 o por ahí, de cómo eran a cómo son. Entonces tengo una biografía así de grande, hecha por mí, de cómo eran y cómo son. Series de televisión también, ¿tienes alguna? Tengo la que se avecina, paré en la octava temporada porque ya no me aclaraba con los programas, también. Y pues no sé, ya no sé qué otra tengo más. Bueno, que eso me ha costado muchos meses de sacrificio, pero nadie se ha esperado nunca que yo qué sé. Pues aquí tenemos a Freddy Mercury y te hemos preparado un vídeo, con ese vídeo vamos a querer despedirte. Y tu hija Rosa es la que lo ha movido todo. Yo ya no sé si queréis hacer alguna pregunta porque como nos lo ha contado todo de Freddy, si teníamos alguna... Mira, qué guapo, espectacular, es espectacular, mira, lo es espectacular. Pues vamos a ver ya si podemos, vamos a despedir ya a Rosa Navarro, le vamos a desear ese feliz cumpleaños, fue ayer. Muchas gracias, muchas gracias. Con esa sorpresa que te hemos preparado de Freddy Mercury y seguimos con Chelo y con Rosa, que tenemos muchas cosas que hablar para seguir guapas. Perfectamente, vaya dos modelazos. Pues Rosa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y te dejamos con Freddy Mercury, gracias. Muchas gracias. Gracias.